...en los cuales muestran, tenemos un librito publicado, ahora con la página donde ver, donde mostramos los rendimientos de los cultivos asociados a los insectos nativos que están circundantes. Esta casita que la habrán visto o la van a ver ahora en el lote, es un hotel de insectos. Lo llamamos así, lo armaron un grupo de científicos ahí en la Argentina. Hay muchos modelos, tanto muestras, este es uno nada más. Es una casita de abejas, como decíamos hacer en la facultad. Le llamamos un hotel de insectos. Está alto y los investigadores lo utilizan para monitorear. Es un sitio donde yo lo voy a poner y voy a ver la cantidad de insectos que se van sumando ahí adentro. Anidan dentro de ramitas, por eso verán ramitas y maderas con agujeritos. Cada agujerito tiene un tamaño y ahí entran los insectos y viven ahí adentro. Esto lo hacen de forma natural en los árboles, en las ramas, en el suelo. Lo que hicimos nosotros fue ponerlos dentro de una casita y están ahí. Y nos va a dar idea de la cantidad de insectos que viven. Ponemos un puerpe para darle más información. Pero sí, es un excelente material los hoteles de insectos para la educación. Para empezar a incentivar a los alumnos a que se entusiasmen con la biodiversidad. El año pasado empezamos a repartir en las escuelas de Argentina agropecuarias. Repartimos casi 50 hoteles. Viene desarmado, viene una bolsita, se lo mandamos al colegio. Y los colegios nos van mandando fotos de cómo los van armando. Y dónde los cuelgan. Y empezamos a que los chicos sean nuestros propios investigadores y nos pasen los datos de los insectos. Esto era una expo, fíjense, de campo. Están las máquinas ahí atrás, donde los chicos iban mirando las maquinarias, los tractores de maíz. Y pasaban en un instante biodiversidad. Y después nos empezaron a fabricar ellos, sus propios modelos. Empezaron cualquier caja con ramitas y demás. Empezaban a hacer sus propios hoteles de insectos. Fíjense cómo nuestra generación, ya los chicos los van a tener más incorporados que nosotros que lo tuvimos que aprender. Ellos vienen ya de un movimiento, entiendo y previsando lo del cambio climático, lo de la biodiversidad, la importancia del reciclado. Todos estos temas son de mucho interés. Y aprovecho a que los hagan también. Si tienen hijos o si tienen en los colegios de sus hijos o demás, ¿no? También es muy fácil. Como para cerrar y darle pie a los otros insertantes y para después de ir a ver al campo que estamos haciendo, ¿sí? Les dejo la página donde desde Silvesta tenemos todas las experiencias. No solamente de Paraguay, sino del resto de los países acá del Ecuador Sur. Pueden entrar, pueden descargar los manuales de lo que son los hoteles, los refugios, las semillas. Hay videos. Y donde va a quedar grabada esta actividad también. Si todos los materiales que hagamos hoy, que están los chicos filmando, los vamos a subir a la página. Los testimoniales que quieran hacer también, para estar bueno. Para seguir incentivando cada vez más a productores que trabajen en la biodiversidad. De nuevo, dentro de un paraguas, entendamos que estamos trabajando en la agricultura. A Paraguay, ya sé, pero que en el mundo se conoce como agricultura regional, los incentivos a que trabajemos en este campo. Bueno, muchas gracias por esto. Beti, te doy paso para seguir con la agenda. Gracias, Guillermo. Bueno, ahora vamos a recibirle a Clint Soti, que nos va a hablar sobre la implementación de programas paisajes multifuncionales aquí en Naranjano. Bueno, todo comenzó en la agropecuaria Busanelo. Tuvimos una invitación de Singenta, donde por primera vez yo le conocí a Ana Soria. Ella fue mi partner en todo este proceso del evento. Y estuve muy curiosa porque había unas pequeñas plantitas, voy a hablar así bien coloquialmente, plantitas, había flores, había demasiados insectos. Y yo, ¿qué está pasando acá? ¿Por qué está Singenta? ¿Por qué está Busanelo? ¿Qué? Entonces, me fui preguntando, me fui averiguando. Entonces, descubrí que Singenta, a través del programa de paisajes multifuncionales, tenía el programa de refugios de biodiversidad. De ahí surgió la idea de por qué no traer a mi municipio a Naranjal con productores particulares que tengan este interés de abordar y aumentar lo que es la biodiversidad. Yo creo que Guillermo ya explicó todo sobre los refugios. Si bien esta es una definición de refugios, de las reservas naturales, que son también súper importantes, aparte, porque hablamos de diferentes estratos, de diferentes lugares acá, esta definición se basaría más en lo que es la conservación de la vida silvestre, que también es muy importante. Es importante preservar la diversidad biológica. Y en estos espacios, mantener el equilibrio es fundamental. Nosotros no tenemos producción si no cuidamos de nuestra biodiversidad. Entonces, es importante conservar. Estas reservas son importantes porque conservan las especies en peligro de extinción. Mantenimiento de la diversidad genética. Muchas veces se escucha de los productores que hacen el aumento de su cobertura forestal. Hablan de que volvieron a haber animales que no habían visto hace mucho tiempo. Y eso quiere decir que estamos aumentando nuestra importancia en la conservación de la biodiversidad. Así mismo, creo que es muy importante hablar sobre estos insectos, sobre estos paisajes multifuncionales que estamos haciendo hoy acá, en la casa del productor Ademir Shore. Y es importante porque, por la polinización, por la descomposición que realizan estos insectos, sabemos que no son solo bichitos que vienen a hincharnos cuando estamos en el campo, sino que tienen una función importantísima en nuestra diversidad ecológica. Asimismo, también son el control de plagas, alimentación de la fauna, reciclaje de nutrientes. Muchos insectos lo que ayudan es a degradar la materia orgánica que tenemos en la superficie del suelo y incorporarla en la primera fase de los horizontes. Entonces, es importantísimo, por la investigación científica, sabemos que detrás de este evento está Ana Benítez, la doctora. Ella es la que se encarga también de investigar. Y es muy importante porque la tendremos después explicando sobre esa importancia de mantener nuestros refugios. Y por sobre todo el tema de los servicios ecosistémicos. Sabemos que hoy todavía no tenemos un valor agregado a nuestros refugios de biodiversidad ni tampoco a nuestras reservas, pero los servicios ecosistémicos que nos otorgan esta naturaleza son súper importantes porque mantienen el equilibrio de la vida. Y como productores ustedes saben que tenemos que tener esa conservación de la diversidad. Sabemos que hoy si no mantenemos, si no somos buenos productores, si no conservamos nuestro suelo, todo lo que hace el conjunto de nuestra producción vamos a terminar mal. Y yo, volviendo al tema del cuento, estaba hablando con Ana y le dije, mira Ana, nosotros tenemos un programa en Naranjal que se llama Naranjal Sustentable. Y te cuento que es muy importante porque estos refugios de biodiversidad van a traer más concientización de nuestros productores y más concientización de las personas que están afuera. Porque muchas veces los de afuera son los que más nos señalan a nosotros o a ustedes que son los productores. Entonces yo le dije, Ana, tenemos varios elementos de Naranjal Sustentable y creo que sería súper importante traer también los refugios de biodiversidad. Y ella me dijo, sí, no hay problema, vamos a reunirnos. Y ahí ya me arreglé con todo lo de la muni y tuvimos esa reunión clave. Siguiendo el proyecto de Naranjal Sustentable, hoy mismo no represento más la municipalidad, represento al proyecto FOLUR. FOLUR es un proyecto que viene a generar impacto y que va de la mano con el proyecto de Naranjal Sustentable. Solamente que este proyecto FOLUR va a ir a otros municipios. Y creo que eso sería de sumo interés para seguir colaborando con el municipio, seguir colaborando con los municipios en este caso y también, por qué no, en un futuro con el proyecto FOLUR para mandarlos a otros municipios. Entonces, yo dije, estos refugios no invaden demasiado espacio, se usan espacios que no se utilizan en la chacra. Y estuve yo pensando, ¿a quién le voy a decir? Y enseguida se me vino a los cinco productores en la cabeza con quien íbamos a trabajar. Estos refugios pueden ir en cualquier lado, cerca del monte. Gerson Targansky tiene cerca del monte. Don Yelmir tiene cerca de su cultivo. Don Ademir tiene cerca de su casa. Eso le tiene que dar un parámetro a ustedes de la producción que llevamos hoy en día acá en Naranjal. Sabemos que tenemos que cuidar muchísimo lo que son las buenas prácticas agrícolas, la aplicación de los insecticidas, de los herbicidas, de todos los agroquímicos, tenerlos de manera, de que se pueda aplicar de manera correcta, utilizarla de una buena manera dentro de las buenas prácticas agrícolas. Ademir Shor es un productor que está dentro del programa Naranjal Sustentable. Van a ver que todas sus herramientas, todas sus máquinas, toda su infraestructura dentro de su propiedad está bien organizada, porque eso también va de la mano de las buenas prácticas agrícolas. Obviamente que Don Guillermo ya había contado sobre los beneficios. Esta parte voy a ir saltando. Y así nació la parcería, como suelen decir acá, o el compañerismo, la alianza entre Cenave, la municipalidad de Naranjal y Singenta con paisajes multifuncionales. Ahí fue donde Ana dijo, vamos a hacer un convenio y vamos a trabajar con los cinco productores que vos creas conveniente. Y ahí nosotros dijimos, yo dije, yo tengo los cinco productores. Tengo los productores que van a estar comprometidos, que saben lo que son las buenas prácticas agrícolas y saben lo que es la conservación. Entonces, vino un día Cintia, la ingeniera Cintia, me trajo cinco kits y me dijo, esto vamos a ir a repartir y estos son los kits. ¿Qué contenían los kits? Tenían los carteles, los indicadores, las herramientas, el hotel de insectos y obviamente las semillas que vemos acá. Estas fueron las semillas que se utilizó en invierno. Lupino, vicia, canola, nabo forrajero, trigo. No se da para apreciar bien la imagen. Acá está Florentino, está Don Ademir y Karen. Acá están los kits que vamos a ir implementando y les voy a mostrar. Acá está Cintia, fue cuando nos fuimos a entregar los kits. Don Ademir encantadísimo con su kit. Le explicamos, ¿te acuerdas Cintia que nos hizo recorrer ahí atrás? Nos mostró dónde están sus cajones de abejas para que vean cómo él sabe el cuidado que tiene que tener con sus insectos, con sus abejas. Entonces, él decidió colocar cerca de su hogar. Acá está el productor Don Ademir. Y esta es la parcela que está ahí atrás que vamos a ir a mirar. Don Ademir nos ayudó a sembrar. Hicimos unas medidas de 50 metros por 3. Fueron divididos en distintas dimensiones. Y acá podemos apreciar algo muy interesante que también incorporó Don Ademir dentro de sus buenas prácticas agrícolas con el proyecto de Naranjal Sustentable. Él colocó esta barrera viva que va a ir creciendo obviamente, que es el guayabí. Y acá tiene todos sus frutales, de todo un poco. Dice Don Ademir que hay cámaras atrás que no roben ninguna planta, por favor. Que después van a salir en el noticiero. Ok. Entonces, acá nosotros hicimos nuestra parcela. Plantamos y yo le dije a Don Ademir podemos poner más cerca de los forestales. Al final va a ser de conveniencia. Entonces, él dijo sí. Y me propuso algo. Fue muy simpático. Yo toda profesional le vine y le dije a Don Ademir este vamos a plantar acá, así, así, así. Y él me dijo, no, no, ingeniera. Déjame la otra mitad que yo voy a sembrar. Me dijo. Y yo, ok, dale. No quiero ser un poco mala con mi profesión, ¿verdad? Pero la parcela que estoy mostrando acá es la mitad de Don Ademir. Por ahí me contaron que Don Ademir le puso abono a su refugio de biodiversidad. Bueno, acá vemos, este es el antes y este es el después. Estos abonos que les estoy mostrando ahora son los abonos de invierno. Tenemos, ya había mencionado hace rato, que era lupino, nado forrajero. Tenemos también vicia y tuvo un excelente, una excelente germinación y un excelente desarrollo. Eso es lo más importante. Y después, cuando tuvimos la visita, fue interesante porque vimos bastante diversidad de insectos. Vimos el famoso mamangá, que es una de las abejas más grandotas, digamos, de la más vistosa de la que da gusto quedarte ahí, mirarle qué es lo que hacen. Y bueno, eso quiere decir que estos refugios sí tienen su función, sí la cumplen. Y por sobre todo, Don Ademir dice que él cuida su momento de aplicación. Entonces, esos insectos que están ahí son la muestra de que el productor cuida. El productor cuida su diversidad. En realidad, el productor sabe que sin esos insectos y que sin las buenas prácticas agrícolas, no va a tener una producción buena. Entonces, por eso el productor hoy en día es consciente de que tiene que mantener sus reservas, mantener su suelo, incorporar lo que Don Guillermo estaba diciendo hace rato, la agricultura regenerativa. Entonces, todo eso son prácticas necesarias para que el productor siga produciendo más y mejor en un mismo lugar. Esta es la parcela que estamos viendo acá. Acá se extiende a lo largo que vamos a ir a verificar o vamos a ir a ver cómo quedó el refugio que hizo Don Ademir. Acá es el segundo productor, él es el señor José Miranda, acá está la ingeniera Cindia. Él es un productor apicultor, diría profesional, porque ya tantos años tiene encima de la agricultura, que él ya está incorporando ciertas prácticas de buen manejo. ¿Qué quiere decir eso? Hay situaciones donde él ya no aplica los insecticidas, aplica más sistemas de la agricultura regenerativa para disminuir el uso de ciertos agroquímicos y aumentar lo que es la diversidad o la producción. Acá realmente quería que esté Don Miranda hoy acá para mostrarle su blooper, pero por cuestiones de salud, él no pudo estar hoy aquí. Fue muy simpático por Don Ademir, también le veamos hasta después. Yo le hice video a cada uno, solamente no pude poner en mi PowerPoint. Fue muy simpático, son buenos... ¿Cómo se dice? Son buenos... Sí, son... Ya, sí, verdad, no me salen las palabras, se me imagina. Bueno, esta es la parcela del señor José Miranda. Él eligió hacer en líneas, Don Ademir eligió hacer en cuadrantes. Acá podemos ver las líneas. Y todo esto que está acá también es canola, que a él le había sobrado de su producción, el que tenemos allá atrás es Nabo Forrajero. Y lo más interesante es que nuestro refugio de diversidad está acá y sus cajones de abejas están acá. No se imaginan lo divertido que era para las abejas estar volando por acá, juntando el polen para hacer su producción. Acá está Karen, ella es mi ayudante, hoy está de cumpleaños, después va a echar torta, dice. Acá está Don Yelmir, podemos verificar acá que atrás él implementó los refugios de biodiversidad. Él es un productor apicultor, también súper entendido en lo que es la conservación. Por eso Don Yelmir dijo colocar acá estos refugios, porque él sabe cómo él maneja las aplicaciones. Entonces acá está el cultivo de la canola. Este maíz que está atrás ya salió. Entonces lo que queremos hacer es, Don Yelmir, aumentar un poco el refugio. Entonces este fue el que se hizo en invierno y este fue el antes. Tenemos unos 50 metros, 50 metros por 3, creo que pasó un poco más. Acá vemos las semillas de nabo forrajero. Don Yelmir dijo yo voy a usar mi máquina para sembrar. Y fue el refugio de biodiversidad más rápido que hice entre los cinco productores. Él dijo yo conozco mi máquina, vamos a hacer acá. Y ya ahí directamente salió, hicimos la siembra y terminó en menos de un mediodía. Acá está Tiago, está haciendo la revisión de las semillas para colocar en la plantadera. Acá están verificando ellos la profundidad. Y acá está la plantadera que ya pasó. Acá está, si no me equivoco, es Vicia. Y acá tenemos nuestro mamangá que se está divirtiendo con la floración. Este es Tiago. Él suele colocar las cajas de abejas cerca del cultivo de canola porque él tiene una producción de miel. Y sabe, maneja muy bien los horarios de sus aplicaciones, maneja muy bien cómo, cuándo y las dosis para colocarlos. Por eso tiene la certeza de que él puede dejar sus abejas cerca de su cultivo. Sin que esto tengan algún tipo de afección por las aplicaciones. Acá estoy yo, no se distráiganme. Acá atrás están los refugios, este es el antes y acá está el después. Acá está Tiago, está su mami. Y todo esto que está acá atrás en un borde son los refugios de biodiversidad. También acá fue muy interesante la hora en la que nos fuimos a hacer la verificación en campo. Porque también vimos una diversidad de insectos que es muy importante justamente. Esa es la razón de estos refugios. Acá está el productor Gerson Targansky. En el cual nosotros también hicimos la parcela. Él tampoco no pudo estar hoy aquí por cuestiones. Esta es su parcela del antes. Y acá pasamos a la propiedad de don Álvaro Gaba. Que él se había escondido de la foto. Que no tengo allá, está el señor. Él también se sumó porque es un productor que sabe que tiene que mantener estos refugios y la conservación. Hoy don Álvaro Gaba es piloto de un plan de manejo integrado de suelo y agua. Es que se está haciendo con la cooperativa en una alianza de la municipalidad. Es un productor consciente de la conservación y no solo de la biodiversidad. Sino también la conservación que tenemos que tener con los recursos hídricos. Entonces hoy es un... Muy próximamente seguro vamos a estar también por su campo haciendo esa visita. Creo que es una práctica que se tiene que ir replicando. Y bueno, creo que acá estamos con los muchachos. Gracias totales. Espero que haya llenado sus expectativas. Si tienen alguna duda, si es que quieren también de repente incorporarse a los refugios de biodiversidad. Estamos a disposición. Esperemos que este programa siga a los otros municipios con el proyecto FOLUR. Y estamos a disposición. Bueno, muchísimas gracias. Este saco. Gracias, Capil. Y ahora vamos a hablar con Edgar Ligredo. Estamos haciendo a la ingeniería Liz de Cafif también y bueno, a Singenta por la oportunidad. Quiero explicar un poco que Setapar es hoy un centro de investigación, es un centro de desarrollo, un centro de innovación y por sobre todo un centro que hoy transfiere conocimientos al sector productivo. Entonces, para nosotros es muy importante comentar esta experiencia que tenemos relacionada a buenas prácticas agrícolas. Y también comentar que la colonia Iguazú, donde estamos nosotros ubicados, es considerada la capital de la siembra directa. El proyecto de siembra directa en Paraguay inició en Setapar en la década del 80 con un proyecto de la YICA y fondos de Alemania a través de la GIZ. Y a través de ese trabajo tan importante en cooperación con la cooperativa Iguazú, hoy es una práctica que está siendo trabajada en el 90% de la superficie productiva del Paraguay. Entonces, tenemos un compromiso nosotros como Setapar también muy grande. y mi presentación creo que no... Se cansó de buscar. Se cansó de buscar. Esa siempre es cuestión, si no reinglijo, viste que esa también... Le sacamos el trabajo de los técnicos y no se soluciona con apagar y pasamos el trabajo de los técnicos. Pero hay que poner compartir tu... No. Si, salimos el técnico. Ahí ya. Sí. Ahora sí, voy a tratar de hacerlo lo más preciso posible para que podamos entender un poco el impacto que hoy estamos teniendo. Quiero reforzar un poquito lo que Guillermo ya había explicado, no quiero detenerme en esto. Pero sí un poco concentrarme acá en estos pilares de trabajo de lo que es agricultura regenerativa hoy y enfocarme un poco en lo que es buenas prácticas agrícolas. Ya los colegas antes habían explicado o habían dado énfasis a lo que está anteriormente. Y sobre eso voy a ir específicamente al manejo de envases vacíos y defensivos agrícolas, que hoy es una de las experiencias más exitosas que tenemos en Setapar. Esto fue un proyecto que nació hace dos años junto a CAFIF, donde nosotros definimos que la disposición final de envases vacíos de fitosanitarios es un problema bastante serio en las fincas rurales. De ahí que definimos dentro del proyecto poder construir un centro de acopio en Setapar y a través de Setapar llegar a todos los productores del distrito de la Colonia Iguazú. ¿Cómo lo hicimos eso? Fijamos un convenio o una alianza entre CAFIF y Setapar. Ahí ya estuvo también el Senado acompañando desde el primer inicio, donde fue construido un centro de acopio ya definido también con un acopiador de estos envases vacíos. Iniciamos los procesos de capacitación donde el productor o a los productores hoy de todo el distrito de Iguazú, a través de la cooperativa Iguazú, fueron capacitados en todo el proceso que ellos tienen que hacer para llegar al punto final y disponer los envases vacíos a nuestro centro de acopio. Eso lo hicimos durante un año completo con productores del distrito, donde ellos depositaban sus envases vacíos a nuestro centro de acopio de manera quincenal en temporadas altas. Eso nos llevó a nosotros a tener una sobrecarga de nuestro centro de acopio y ahí nos dimos cuenta que el impacto era bastante grande. Previo a eso, el trabajo fue realizado con la cooperativa Iguazú, donde la cooperativa Iguazú definía el trabajo con el productor a través de la remisión, o sea, a través de la venta que hacía de productos fitosanitarios a los productores y ya había una condición para entregar eso al centro de acopio. En base a eso, elaboramos nosotros una remisión. Están acá abajo justamente las instituciones que participamos para que esto pueda tener una trazabilidad y que hoy podamos nosotros tener datos concretos de que verdaderamente todos los productores están llevando o remitiendo sus envases vacíos a nuestros centros de acopio. Esto fue tan grande el impacto que este año este centro de acopio se duplicó en cuanto a tamaño. Hubo una inversión, invertimos, o hubo una inversión por parte de la cooperativa de ampliar el centro de acopio y actualmente los días viernes de cada semana se están llevando esto a través de la empresa CIGEF bajo una alianza que tiene CAFIF con la empresa CIGEF. En todo este proceso yo quiero mencionar que el acompañamiento de CAFIF, el CENAVE, también fue fundamental y este año, en marzo, conocimos también a los colegas de Singenta a través de la Expo Singenta donde conocimos el proyecto de paisajes multifuncionales y se acoplaba también a un proyecto que tenemos en Setapar que es el mejoramiento de semillas de abonos verdes que estamos realizando nosotros. También tenemos 36 variedades divididas en cultivos de invierno y en cultivos de verano siendo mejorados en Setapar. De ahí que conversamos con Ana sobre el programa que nos parecía súper importante y actualmente le pusimos hasta un nombre, la ruta a la biodiversidad que tenemos con Singenta y que pretendemos llevar estos paquetes o estos modelos a otras regiones del país. Hoy compartir esta experiencia acá en Aranjal para mí es bastante importante ya que son referentes en todo lo que es este trabajo en sustentabilidad y también justamente ayer estuvimos con los colegas de CAFIF mirando un poco la experiencia de un sistema que tenemos hoy para lavado de pulverizadoras y maquinarias que también es un modelo que pretendemos sea ya replicado en otras regiones del país. Son las camas biológicas que son sistemas que ayudan a degradar los compuestos o los defensivos agrícolas a través de una biomezcla que acelera el proceso natural de la biodegradación de estos defensivos agrícolas. Voy a ser bastante conciso, este es un modelo, es el modelo portátil que es para el lavado de las mochilas pulverizadoras que son en estos sistemas que son los barriles azules de 200 litros donde se colocan todos estos sistemas, esta biomezcla para que pueda ser vertido el producto ahí para el lavado de las mochilas pulverizadoras y tiene una vida útil aproximadamente de 3 a 5 años. Estos sistemas sí pueden ser aplicados en fincas de pequeños productores son sistemas bastante interesantes está un poco acá el proceso que hicimos en Setapar para el preparado de las biomezclas donde están cada uno con los ingredientes por decirlo así que contienen estos tambores y tenemos también un sistema un poco más grande que es para el lavado ya de maquinarias pulverizadoras como esta que es una cama biológica, esta fue inaugurada el año pasado estamos ahora justamente en un proceso de poder sacar datos cuantitativos del impacto que generan estas camas biológicas ya que es única en Paraguay y tenemos un compromiso muy grande de poder transferir eso al sector a través de datos que sean reales entonces estamos en ese proceso ayer en marco a esta necesidad que tenemos hemos realizado una capacitación en este sistema de camas biológicas con los referentes acá que están con nosotros y capacitar a todo un personal técnico hoy que tiene la misión de transferir eso al sector eso es el aporte que estamos haciendo con Setapar junto con Singenta, junto con Cafif, junto con el Senave y que son experiencias también para nosotros exitosas que es merecido hacer conocer estos son los registros de camas biológicas que hoy estamos implementando son los que determinan la trazabilidad de los trabajos que nosotros estamos haciendo estamos haciendo, perdón y por ahí iba rápidamente mi explicación quiero agradecer a Singenta también por la apertura como estaba diciendo estamos definiendo nuestra ruta a la biodiversidad vamos a estar llevando todos estos trabajos que mencionaron los colegas antes que fueron muy enriquecedoras en cuanto a conocimiento a otras regiones también del país así que muchísimas gracias Guillermo por la invitación, por la oportunidad y que sigan disfrutando esta jornada bueno, nos vamos a ir al campo vamos a agarrar nuestro... ¿cómo le dicen acá? Kepis vamos a agarrar una botesita de agua buenos días a todos los vamos a presentar yo soy Ana Benítez soy ingeniera agrónoma y docente investigador de la Universidad Católica estamos trabajando en conjunto con Singenta mediante un convenio desde el año pasado con el programa de paisajes multifuncionales ella es mi compañera Cintia Acuña también es ingeniera agrónoma y ambas estamos trabajando para el programa y estamos apoyando más que todo con la investigación de conocer un poquitito, una vez que iniciamos la implementación de estos paisajes qué beneficio nos daban, ¿verdad? qué insectos llegaban si ya había presencia comentarle un poquitito de la importancia del productor ¿verdad? porque es algo totalmente nuevo para él es un nuevo concepto de tener sus bordes todo el tiempo bien recortaditos o aplicando alguna herbicida de decirles no, vamos a dejar esto libre y vamos a empezar con agonos verdes de cobertura o vamos a ver qué especies nativas están saliendo y que ustedes puedan ver qué llega a una diversidad y cómo eso va a beneficiarles a la larga ¿verdad? entonces acá vamos a dividirnos en dos partes ¿verdad? con la compañera vamos a ir explicándoles cómo inició con qué cultivos estamos trabajando de agonos verdes y cómo vamos rotando eso bueno, muy buenos días a todos espero estén todos bien bueno yo les explico un poco la dinámica que usamos para la siembra o para la instalación de estos refugios de biodiversidad lo primero es elegir un área que no sea utilizado para un cultivo de renta como es este del señor Ademir sugerió usar este pedazo de tierra tenemos sugerimos al inicio hacer una limpieza general como vemos acá podría ser una una remoción del suelo y después ya realizar la siembra realizamos la siembra de agonos verdes delimitamos el terreno realizamos la siembra de los agonos verdes que ahora mismo estamos utilizando las especies de trigo sarraceno crotalaria expectabili cannavalia y el comandarguirai que es una especie más perenne ya también tenemos en este kit de verano dos especies nativas que son el cosmos y la titonia para esta temporada y allá podemos ver lo que sobra todavía del refugio de invierno esto ya lleva su tiempo de instalación y es lo que venimos bueno esto sería el primer paso que hacemos luego pasamos eso sería una segunda etapa ya tener una parcela ya instalada ya con floración el siguiente paso una vez de tener así ya cuando tenga todas las especies semillas semillas ya estén secándose para dar lugar a la siguiente temporada lo que tendríamos que hacer es cortar cortar y dejar como cobertura y que las semillas ya caigan tener un banco de semillas ahí para que en la siguiente temporada puedan rebrotar una vez que cortamos secamos podemos proceder a sembrar sobre la cobertura el siguiente abono verde de temporada sobre eso que es de invierno una vez que esté todo seco realizamos un corte y procedemos a sembrar lo que serían los abonos verdes de verano para una segunda temporada ya tenemos el banco de semillas de los abonos verdes de invierno para que esto vuelva a salir y sea un ciclo continuo de tener siempre una vegetación sobre el refugio podemos seguir más adelante y andando a los dos y se ve que salió la semilla quedó algo y nuevamente hay un siguiente sí entonces es muy importante también comentar y comentarle este es el hotel de insectos que estaban comentando ¿verdad? lo colocamos muy recientemente todavía no tienen visitantes pero sí tenemos otros hoteles de insectos ya hace varios meses en refugios que ya tienen enano de los hoteles al lado y lo que más es que se encuentran en los orígenes y también avispas sí todos estos insectos cumplen un ciclo dentro de estos hoteles ¿verdad? es nada más de paso pero son atraídos porque cosas fueron los alimentos que le daban cuáles son los alimentos no es lo que se generan a partir de estos resugios de biodiversidad entonces una vez que instalamos los resugios y inicia la floración siempre vamos ya colocando estos hoteles que luego son el lugar de paso de una nueva generación de insectos porque no es nada más que la abeja la visca ingresa a esos orificios duerme y al día siguiente se va a hacer su trabajo no ella lo que hace es ovipositar entre cinco a siete largas y ella busca sus ciclos ella muere y las que sale normalmente son ya las nuevas generaciones que van a no su ciclo ya está lista esto sería más o menos lista para el corte y para que nuevamente la semilla que ya fue cayendo al suelo se reincortó entonces lo que hace es nada más como lo explicaba la ingeniera cortar y hacer de que el sur y sembrar nuevamente y esto ya va dejando una cobertura en el suelo y le va aportando también cada vez más porosidad al suelo verdad entre las raíces que también le van aportando a la cobertura y se desarrolla mejor nuestras plantas acá tenemos creo que una de las estrellas de nuestro de nuestro servicio que es el trigo sarraceno que cuando iniciamos le contábamos que productorábamos sembrar en el trigo comercial de este trigo no me das harinas pero este trigo da casi todo el año floración tanto para el periodo invernal como para el periodo de verano entonces está soltando semillas esto que ven acá son ya sus semillas maduras entonces tiene flores y ya va teniendo semillas va soltando y ya va volviendo a cumplir otro y otro ciclo entonces tenemos constantemente una floración acá con el trigo que es atractiva especialmente para todo lo que son los himenópteros las abejas las avispas también encontramos muchos coleópteros y en cuanto a preferencias acá encontramos más que todo las abejas que son de porte más grande que son las solitarias las silocopas o como les llamamos mamangás también encontramos otras abejas como por ejemplo la bombus o la bombini que son ambos creo que le dicen mamangás acá en Paraguay pero son diferentes familias entonces si encontramos ambas les gusta mucho podemos ver diferentes portes acá diferentes coberturas en nuestro sitio y que dan una floración todo el tiempo y también es importante decirles la disponibilidad porque los insectos vienen atraídos por el polen y el néctar que le pueden proveer estas flores quizás temprano muy temprano ellas están visitando acá lo que es el trigo saraceno a las 10 de la mañana el néctar de flores se encuentran más disponibles entonces vemos más movimiento ahí por eso es bueno tener esta diversidad no solamente tener una o dos especies sino varias que nos estén dando ese alimento para nuestros insectos allá también tenemos totalaria expectable que aburre en flor este también ya está terminando que es nuestro lupino estaba en flor ahí si pueden darse la vuelta hay algunos lupinos todavía en flor tiene una floración blanca también es visitado por varios insectos que lo utilizan no solamente de fuente de néctar y polen sino que también raspan algunas partes para llevar para su refugio entonces acá podemos ver no solamente una especie sino varias en diferentes ciclos algunas ya finalizando otras vuelven a continuar como es el caso del trío sarraceno y algunas ya están listas para cortes y desembrar para el siguiente ciclo y los insectos además de venir a colectar todo lo que es sus reservas para pasar el periodo pueden utilizar el hotel para anidar ellos cuando anidan luego ya están libando néctar libando polen y haciendo como una camita para que esa larva que ellos van depositando van depositando ahí se vaya alimentando entonces sacan su alimento de acá y le van poniendo los orificios y encontramos hasta 5 a 7 larvas más o menos en cada tabique en cada orificio que hay en estos refugios quería comentarles también que el año pasado iniciamos con varios refugios uno de ellos está en Canindeyu en Corpus Christi el señor nos dio un sitio realmente que él no utiliza porque nada de lo que se siembra ahí sale verdad es una zona totalmente digamos que está compactada entonces nos dio ese espacio acá pueden utilizar no hay problema que ya está bastante degradada y fuimos fuimos ahí nos fuimos con nuestros abonos verdes iniciamos la siembra al principio coctó un poquitito las raíces de los primeros abonos verdes como le van dando porosidad al suelo y les cuento que duplicamos ese espacio este año entonces y también la sorpresa es que encontramos mucha más biodiversidad el año pasado solamente encontrábamos dipteros alguna que otra abeja que más que toda pismelífera que es la abeja de la miel que es la más común pero siempre buscamos lo que son nativas entonces sí una gran alegría ya este año que vuelve a germinar y fuimos aumentando el espacio que se incorporen mejor las plantas que se desarrollen mejor si nosotros de repente vemos una petunia que salió dentro de nuestros refugios podemos dejarlo es una especie nativa o una una gotela novia como este que es una glandularia que siempre vemos todos conocen seguramente en algún momento de su infancia miren un parque con estas florecitas también podemos dejar dentro de nuestra parcela esta natura urnera también que podríamos dejar también mirar aquí en el campo naturalmente estas florecitas podemos dejar dentro de nuestras parcelas pero acá están sus semillitas si quieren pasar a mirar también la lindonia y el cosco sembrados ahí en el comicio que son especies nativas y aún no terminables estas son algunas de las abejas carpinteras que viven en los orificios entonces tienen las patas bien peludas ellas ingresan porque tienen una vibración muy rápida y hacen realmente la polinización efectiva porque muchos dicen ay no pero yo tengo colmena o está apis melífera pero realmente ella no siempre hace una polinización efectiva sino que los otros insectos también ayudan muchísimo y son mucho más rápidos y hacen una una polinización efectiva al visitar estas flores por eso hay una diversidad tanto de flores como también de insectos no sé si vieron la caja que mostraba cintia recién estaría bueno que podamos tener voluntad a campo de estos que nos estamos contando vamos a ver el kit vamos a ver el kit que abre bueno podemos sortearlo podemos sortearlo de alguna forma con algunas preguntas podemos hacer ahora en el almuerzo solamente que no les pude traer a las más pequeñitas vamos a mostrarlo y después en el almuerzo vemos de alguna forma para sortearlo de los que participen pero bueno este fue el kit que entramos está lindo lo que hicieron esto lo armaron acá localmente está bueno la cuerda hace falta ya una vez que está comprometido el productor y sabe que está marcado claro es importante delimitar porque a veces no todos saben de la funcionalidad y entonces se puede pasar algo no deseado ahí cualquiera que piense que es no sé un balesal entonces que pase por ahí entonces mejor delimitar exactamente bueno el manual acá está nuestro manual las semillas de este paquete están las semillas ahí están los más pequeños ah muy bien bueno bien para cuánto alcanza esto es para un refugio de 50 por 30 ah muy bien ah grande si ahí tiene un que te toca leer porque yo si no se han de ojos mandávera y canavalia cortalaria trigo cerraceno cosmo y quitonia esta es la fórmula de la Coca-Cola acá está bueno bueno no sé si tenemos al productor por ahí cercano Admir Admir lo tenemos por ahí esta parte de las flores ¿no? este lo que yo decía hoy del servicio ecosistémico visual ver flores nos gusta ¿si? entonces por lo general el productor ¿qué les pasa cuando decimos bueno empezamos a dejar plantas bueno pero tienen que florecer pero las plantas no florecen todo el año entonces la idea es justamente no poner un único cultivo de cobertura sino poner varios para que se vayan alternando no porque nos gusta a nosotros si está lindo sino que para que los insectos tengan momentos de floración diferentes durante todo el año es un poco el desafío encontrar la mezcla ideal porque las plantas empiezan a competir se tapan unas con otras como habrán visto algunas el periodo de crecimiento llega tenemos que dejar que semillen para que caiga la semilla y vuelvan a salir cuando está todo junto parece medio una selva ¿no? entonces entender que esto pasa en la naturaleza e ir dejándolo acá el productor decide ponerlo por bloques está lindo está bueno más vistoso ¿si? es un poquito más trabajoso es sembrarlas todas juntas pero ahí vemos todos los momentos diferentes que tienen tiene un mantenimiento mínimo pero está bueno saber lo que hay y es importante lo que pasa acá ¿no? que tenemos la soja fíjense hasta casi nada un metro pegado alambrado de por medio fíjense el viento que hay y ahí ahí lo tengo al productor Ademir un minutito nada más te robo perdón perdón si te expongo no es mi idea solamente aprovecharemos el buen trabajo es una soja ahí al lado está impecable esto no se secó no pasás por la máquina por ahí al lado siempre ya el viento ya será para no no tener la deriva la deriva ok y el horario y el horario también claro el horario para no matar los polizadores hay que estar consciente de que no hay que hacer cualquier forma ¿verdad? entonces sería una forma de demostrar que que si uno hace bien se puede no afecta ¿verdad? totalmente esto no se ve a un metro lo tienes a nada 50 centímetros de distancia con este viento pasás con la máquina acá y esto está impecable pero cuando veas aplicar ya controlo el viento cuando no lo tenga al revés todas las buenas prácticas tenés que aplicarlo acá se nota se hubiera notado porque estaría todo seco es que aparte tengo que tomar el fruto ¿verdad? si lo cuido bien eso entonces de nada se sirve hacer un pomar y pedir mucha plata de plantina que todos son carros ¿verdad? y después de plantar otra vez ¿verdad? se tiene que trabajar 100% ¿verdad? bueno felicitaciones es espectacular quedó bueno el sistema este de bloques ¿sí? y se nota le veníamos diciendo que hay que dejar semillas que vuelvan que estás creciendo estás poniendo más plantas ya incorporaste el tema de la biodiversidad bueno nos toca sortear ¿se te ocurre algo? ¿sabes algún productor al que aparentemente elegiera alguno o lo sorteamos? creo que sí lo sorteamos sorteamos ¿no? bueno ahora en el almuerzo buscamos alguna metodología para sortear y perdón ¿y cuál hay suficiente kits para que se quiera llevar los insectos bien pero ahí van a van prometidos a que hagan el refugio a ir a verlos a que el equipo vaya los invitamos a acercarse a ver los insectos otra cosa que tiene el refugio veremos después si sacamos alguna planta las raíces ¿no? como van formando estructura del suelo como empieza a dejar rastrojos también importante ¿no? eso lo notaste la verdad ¿y las especies estas? ¿es que son a aparecer algunas o no? todavía porque nosotros decíamos bueno vamos con siembra de semillas ya tenemos especies que no crecen naturalmente ¿por qué no utilizar estas especies? bueno ya cuando el productor entiende la importancia de empezar a dejar plantas que florezcan y que alimenten insectos empezamos a mirarlo con otros ojos hay que desarmalezas ¿no? para que sean azucridos de plantas que alimentan pulizadores si no son si saco las hojas o el maíz todo es lluvio ¿no? todo es maleza todo molesta cambio ahora ya se me ve que está dando la foto cuando iniciamos entonces es que era todo tierra dorada ¿verdad? empezamos de aficiar ¿verdad? ahora ya estamos bien ya y ahora ya la tenés sí ahora ya caminamos ya ¿verdad? bueno aprovecho y le hacemos un aplauso al productor muy bien muy bien muy bien muy bien muy bien gracias 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 felicitaciones bueno vamos a los bichos querés disfrutar les estoy mostrando que ahora agarré estos dos ¿verdad? que bueno sepamos que ahora por el viento ¿no? el viento se lo hace disminuyeron pero hace como dos horas había una diversidad impresionante acá igual estos son me está diciendo que eso es una abeja me está diciendo le vi allá atrás y le agarré uno y le estaba mostrando que sí hay de diferentes tamaños todos los insectos colores y formas esta por ejemplo tiene las patitas cargadas con el la pata placera con el color ya está viva ¿verdad? vamos acá ¿verdad? sí hoy tempranito ahora las más grandes el viento se lo lleva a la actualidad pero la mañana que está calmo nosotros que vinimos nos caminábamos ahí estaba lleno de insectos sepamos que la abeja es importante pero no es la única todos los insectos colizadores tienen sus funciones cuando empezamos a juntar en el hotel o con las cápsulas o con las redes cuando empiezan a monitorearlos si se caen de todo si no hubiera viento estaríamos con los insectos de ser popular mariposas en el mundo pero esta es la idea ¿sí? esta es la idea empezar a concientizar a trabajar con los insectos vean que no tiene mucho costo mucho mantenimiento es lindo para verlo ¿no? imagino vos por las mañanas acá chismeándolo mirándolo tomando su mate cerca de la refugio también está bueno para traer colegios alumnos o personas que quieran conocer este trabajo y entender que no solamente esta parte peruana será que los insectos que lo igual que es que no son tan altas no son sus pequeños oasis tenemos las semillas de los insectos Bueno, nosotros somos las redes, por ejemplo, ahí pasadísimo, con ella, con ella, a ver, Kiko. Pero ya está el asilo, por favor, ya está el asilo aquí, pero ya está ahí. Gracias por ver el video.